Pero si tú vuelves, baby Todo va a ser distinto, mami Que ahora lo que me importa a mí Es que siempre viva, feliz Pero si tú vuelves, baby Todo va a ser distinto, mami Que ahora lo que me importa a mí Es que no se rompa nunca tu corazón Tu corazón Dame lo que he dicho Pa' salir a buscarte Dime si te monta Baby, no seas tonta No importa Si estás muy lejos Yo le llevo hasta amarte Y si vuelves conmigo, baby Porque estás enamorada Chicas, no va a pasar nada Solo mirá a mí en la cara Sabes que no estoy mintiendo Yo sé traducir tu mirada y tus ojos Yo sé que me equivoqué Haciéndotelo me reivindiqué Una y otra vez Antes no sabía mal Pero creo que ya sé Yo sé que me equivoqué Haciéndotelo me reivindiqué Una y otra vez Antes no sabía mal Pero creo que ya sé Dame lo que he dicho Pa' salir a buscarte Dime si te monta Baby, no seas tonta No me importa Si estás muy lejos Yo le llevo hasta amarte Voy a buscarte Todo lo que sea por tocarte Ella dice que es All man C6 Pero si te pregunto Me va a decir lo mismo también Baby, yo sé que tú te acuerdas Está la puerta abierta Para cuando vuelva Quiero que lo sepa Dame lo que he dicho Pa' salir a buscarte Si estás muy lejos Yo le llevo hasta amarte Pero si tú vuelves Baby, todo va a ser distinto Pa' mí Que ahora lo que me importa a mí El que siempre viva Pero si tú vuelves Baby, todo va a ser distinto Pa' mí Y ahora lo que me importa a mí Es que no se rompa nunca tu corazón Dímelo, Javi El ya